Y ya que estamos hablando de cómo todavía hay resistencia al interior del Instituto Nacional Electoral, de cómo ciertos grupos que suspiran por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le están haciendo la vida imposible a la actual consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, déjeme saludar a Mario Yergo, al diputado Mario Yergo, representante titular de Morena ante el INE, para hablar de este y otros temas. Mario, te mando un abrazo hasta donde andes. Muchas gracias, Vicente. Te saludo a ti, a tu amplio auditorio y desde luego a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Mario, pues aquellos que lloraron por Firito, por Edmundo Jacobo, seguramente están considerando una victoria de alguna manera que le estén haciendo difícil la ratificación de ese nombramiento a la actual consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. ¿Cómo ves estos personajes al interior del INE que todavía siguen cumpliendo esta labor opositora que hicieron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba? Bueno, te quiero comentar, y efectivamente coincido contigo, hay todavía resistencias, inercias, intereses que aún persisten en el Instituto Nacional Electoral. Antes de contestar la respuesta, te quiero decir que todo un grupo de asesores que ocuparon cargos de dirección en el periodo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama se reagruparon en un despacho jurídico y andan ofreciendo sus servicios en materia de asesoría jurídico electoral, pues desde luego a la oposición y a sus aliados. Totalmente inmoral, ¿no, Mario? Totalmente inmoral. Por supuesto que es inmoral. Siempre lo sostuve en los diversos debates en el Instituto Nacional Electoral, que bueno, pues ahí lo que estaban enquistados eran intereses que servían a la reacción a ese binomio llamado PRIAN y desde luego que también al PRD. Lo sostuvimos durante los debates en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero pues como bien señalas al inicio de la entrevista, pues esos intereses aún están presentes y ofrecen resistencia para que las cosas en este país cambien. Y bueno, pues ejemplo de ello, Vicente, es que bueno, pues han habido más de dos sesiones donde finalmente las propuestas de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la maestra Guadalupe Tadej, pues no han prosperado porque se requieren ocho votos de los once integrantes del Consejo General del INE para que finalmente pueda elegirse al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y aprovecho también esta oportunidad, Vicente, para compartir con tu amplio auditorio que también hay siete direcciones entre direcciones y unidades ejecutivas que no han podido ser nombrados por estos intereses que se resisten a que este país ya cambió. Y bueno, pues lo que argumentan algunos consejeros y consejeras resulta que con profundo respeto para el tema de paridad de género, pues están ahí poniendo sobre la mesa que le corresponde a una fémina la secretaría ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esta representación de Morena ante el Consejo General del INE, pues hicimos valer nuestros argumentos en la pasada sesión en el sentido que por qué no hicieron valer estos argumentos con el mundo Jacobo que estuvo por más de 15 años al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues como ese, muchos argumentos no válidos y que finalmente lo que se traduce en intereses políticos y de grupos que aún están enquistados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Vicente.